Música Muy buenas gente Hace tiempo que ya no subo videos Llevan casi dos semanas No subí ningún video Y esas son algunas de las razones Que no subí videos durante algunos días Este video lo estoy grabando a las 2 de la mañana No sé si en su país son como las Las 7 o no sé Pero bueno Los motivos de por qué no subí videos Es porque el 14 de noviembre Comencé ya las clases Además porque ya empecé la primera secundaria Y gracias a las clases Pues tuve tarea Y tenía que hacerlo Y es por eso que no tuve tanto tiempo Para hacer un video así completo Y hice un video cortito Así como les mostré Y como ustedes ya saben Este video es para demostrarle mi nueva intro Que lo he hecho Porque también estos días que no subí videos Estaban pensando en hacer una intro animada Y bueno lo hice Me demore pero lo hice igualito Hice este video así para que ustedes vean Que no estoy muerto Que muy pronto voy a hacer videos así completos Que dolen algunos minutos Pero si Algo que les voy a jugar es que voy a estar inactivo Durando algunos días por las clases Pero tranquilos Volveré con algunos videos Y creo que la siguiente semana voy a hacer un video Creo que va a ser algo largo Algo largo Pero bueno Eso fue todo chicos Me alegra que estamos aumentando el de suscriptores Ya llevamos como 233 Y eso me motiva así para hacer videos Espero que les haya gustado Mi nueva intro que lo he hecho con mucho esfuerzo Y lo vemos en el próximo video